Preocupada y sorprendida se mostró una ciudadana quien asegura se estaría suplantando su identidad para estafar a alguno de sus conocidos. Así se confirmó mediante varios mensajes que se han recibido por WhatsApp a su nombre, indicando que tiene dólares a la venta y las personas que accedían podrían consignar a una cuenta bancaria. Resulta que están escribiéndole a muchos de mis contactos a través de WhatsApp, señalando que he cambiado mi número, que ese es el nuevo contacto, que tengo a la venta algunos dólares que los estoy dando por el precio de 3 mil, que estoy necesitando un dinero urgente, por favor, que les puedo colaborar. Entregan un número de cuenta y señalan que luego del envío, pues yo les entregaré los dólares en el lugar en que me señalen. La FETA indicó que ella no está enviando esos mensajes ni mucho menos está vendiendo dólares, por lo que asegura es una nueva modalidad por parte de los delincuentes para estafar a la comunidad. Claramente se trata de un intento de estafa, de robo, pues como ya señalé, le han escrito a muchos de mis contactos, entonces por favor tener en cuenta en estos momentos los ladrones están al acecho, por cualquier vía están intentando robar, llamando también haciéndose pasar por bancos, por un familiar, entonces por favor estar atentos, no entregar información o datos por teléfono, ni mucho menos por whatsapp, si les escriben haciéndose pasar por alguien que ustedes conocen, por favor verifiquen la información, no envíen recursos sin antes tener claro que realmente sea la persona con la que están hablando. Hago este audio, repito, con el propósito simplemente de informar y de que estén alertos. El llamado que hace esta ciudadana es no dejarse engañar y en caso de que esto se presente denunciar ante las autoridades.